Vamos a la visita de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer, estuvimos dándole el reporte en el momento. Antes de salir del programa pudimos hacer un detalle, precisamente con Carmen Pizano, que acabamos de despedir. Nos brindó el reporte completo de la visita que tuvo con Diego Sino Rodríguez Vallejo. Más o menos el tratamiento de la información, un poco todavía limitando el acceso a los reporteros. Pero ya por la tarde, Andrés Manuel López Obrador fue dueño del escenario. Estuvo en León y brindó una conferencia de prensa en la que dio su opinión sobre el tratado de libre comercio que se acababa de difundir como ya logrado. De entrada, él celebró que las condiciones puestas por este país, por Estados Unidos, hayan sido respetadas. En este caso, México pudo lograr, según su perspectiva, acuerdos importantes que benefician la economía y benefician sobre todo la planta laboral mexicana. También, tras ocho rondas de negociación y contando con el aval de Canadá, se aprobaron las nuevas condiciones del ahora denominado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA por sus siglas en inglés. López Obrador, durante su gira por León, mencionó que esta negociación tiene tres puntos positivos para México, pues obliga a que los trabajadores del sector automotriz reciban mejores salarios. Se garantiza la autonomía y soberanía del país en el sector energético, pero también garantiza condiciones para que se puedan generar negociaciones óptimas entre los tres países. De manera particular, Andrés Manuel resaltó que el acuerdo es benéfico para quienes laboran en el sector automotriz, que ha sido una industria cuyo crecimiento ha sido notable en algunos estados como Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes. Usted lo sabe, Guanajuato tiene un clúster automotriz abundante, Aguascalientes tiene una presencia importantísima de la marca Nissan y Querétaro con importantes armadoras que se asentaron ahí de manera importante por su cercanía con el Distrito Federal. Pero si le parece, vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en esta primera conferencia de prensa que brindó antes del meeting del que estamos viendo algunas imágenes. Vamos a ver qué es lo que dijo sobre el Tratado de Libre Comercio. Y apoyamos por tres razones fundamentales. Primero, porque en nuestro carácter de observadores avalamos el que mejoren los salarios. de los trabajadores de la industria automotriz. Va a ser un proceso, no va a ser de un día para otro, pero está en el tratado establecido que deben de mejorar los salarios de los trabajadores de la industria automotriz y de la industria de autopartes. Hay mucho desequilibrio entre los salarios de la industria automotriz de Canadá, Estados Unidos y México. Un obrero mexicano, un trabajador con la especialidad en la industria automotriz, debe ganar hasta diez veces menos que un trabajador de la industria automotriz en Canadá y en Estados Unidos. Bueno, ahí están las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Ayer lo analizábamos con Fabricio Lorusso en Trotamundos Político. El Tratado de Libre Comercio finalmente se volvió acorde a los intereses de Andrés Manuel. El subir los salarios al final es parte de su plataforma y en las condiciones en cómo se aprobó el Tratado de Libre Comercio, digamos que se alineó perfectamente. Algo que de alguna manera legitima su postura para que deje de ser vista como populista. Es parte finalmente de lo que ocurrió el día de ayer. Bueno, pues como le decía, después de esta rueda de prensa en un importante hotel de la zona centro de León, pues Andrés Manuel bajó para ocupar su lugar en el templete que ya estaba dispuesto ahí con su techumbre. Gente convocada, varios simpatizantes de Morena. Ahí vemos a algunos políticos guanajuatenses, a Aurelio Martínez, ahí lo vemos muy sonriente en la parte frontal del escenario. Y en el templete pues estuvo acompañado, estuvo acompañado de a Miguel Ángel Chico Herrera, por ejemplo, a Antález Vázquez a la torre, una importante figura que estuvo a punto de ser la candidata a la gubernatura. Entre otros diputados ya electos, Malú Mícher, ahí la vemos también, Ernesto Prieto Gallardo, ahí está Magdalena Cruz, diputada también local electa. Bueno, ahí estuvieron y ahí es donde hizo importantes anuncios para Guanajuato. En su discurso mencionó diversos apoyos sociales, hizo especial énfasis en el recurso que se destinará para la preparación de jóvenes en la educación dual. Vamos, es parte de lo que va a reforzar. Él dice 115 mil jóvenes dejarán de ser desempleados, dejarán de estar expuestos, a ser reclutados por la delincuencia y es parte, digamos, donde ciñó su discurso sobre la inseguridad. No precisó ya a nivel institucional cómo será esa comunicación y esa coordinación de la que le hablábamos al inicio. Su discurso se ahondó en esa parte, pero importante lo que dijo sobre la presa El Zapotillo. López Obrador dio certeza a dos proyectos que el estado de Guanajuato ha estado persiguiendo y que no han podido ser garantizados por la Administración Federal de Enrique Peña Nieto. La continuidad de la presa El Zapotillo y el acueducto, por supuesto, así como la reconfiguración de la refinería Antonio M. Amor en Salamanca. Recordará usted que esto ya había sido prometido por el gobierno federal, ya se había anunciado y de pronto vinieron los recursos presupuestales. Esta solicitud había sido una de las más sentidas por el gobierno de Guanajuato, pero sobre todo la del Zapotillo. Es una parte importante de esta plataforma y, pues bueno, finalmente, yo le destacaría, admitió la controversia que provoca esta presa El Zapotillo. Vamos a escuchar lo que dijo sobre este proyecto hidráulico. Es polémico, pero lo tengo que decir. Ya saben que mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso. Vamos a resolver el problema de la presa de El Zapotillo para que haya agua para León. No se van a violar los derechos humanos. No van a desaparecer los pueblos. Vamos a ser respetuosos de la altura de la cortina, de la presa. Y vamos a tener un acuerdo con el gobierno de Jalisco. Pero también quiero llamar la atención sobre algo. Se ha invertido muchísimo dinero en esa obra. Inconclusa. Y saben, sería fácil para mí decir, hay que se quede total. Yo no hice compromiso. Si actuara de esa manera, sería yo muy irresponsable. Porque allá hay inversión. Dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo. Ninguna obra inconclusa va a quedar en el abandono. Tenemos que terminar toda la obra que está en proceso. Ahí está lo que dijo Andrés Manuel sobre El Zapotillo. Es importante porque se trata de una obra hidráulica que ha emprolemado mucho el ambiente social, político, inclusive económico. Y que han catapultado grupos ambientalistas. No ven en la presa de El Zapotillo un proyecto viable. Y tales, este encarecimiento de la obra, ya van aproximadamente 25 mil millones de pesos, casi 27 mil millones de pesos, de acuerdo a mediciones y estimaciones que han realizado diversas organizaciones sociales en Jalisco. Es un proyecto que compromete a su ver la distribución del agua, no solamente para León, sino también para el resto de Jalisco. Y la región que se va a dotar de esta agua. Por lo que se entiende en las palabras de Andrés Manuel, se va a respetar la existencia de los pueblos originarios en esa zona. Estamos hablando de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, que han hecho una lucha muy valerosa sobre su derecho al territorio. Entonces, lo que se vislumbra en este sentido es respetar la altura de la cortina a 85 metros. A esa altura, se ha estimado, se puede respetar la existencia de los pueblos. Fueran las pretensiones de elevar la cortina a 105 y a 115 en algunas mediciones, donde ya era necesario hacer la inundación. Entonces, en esas mediciones se encuentra este proyecto, que está detenido por un fallo judicial. En el caso del acueducto, la empresa española Abengoa también tiene detenida esa obra, dada su renuncia sin responsabilidad. En eso estamos, en la presa El Zapotillo, suspendido por una cuestión administrativa, financiera y burocrática en la parte del acueducto y por una cuestión judicial con la construcción de la presa. En ese momento estamos, vamos a ver qué determinaciones toma López Obrador y la manera de dirimirlo, porque no es algo que solamente se decida de esa manera, es algo que se tiene que trabajar y gestionar, tanto con Jalisco como con Guanajuato. Pero bueno, otra decisión importante que mencionó fue la reconfiguración de la refinería Ingeniero M. Amor Riyama, en Salamanca, una reconfiguración que se esperaba. Él menciona, es una planta que trabaja a medio gas, o quizás ni a medio gas, al 40% de su capacidad, y que deberá ser reforzada. Es parte de su plataforma, usted lo sabe. Él prometió construcción de refinerías en el país, potencializar la capacidad que tiene Petróleos Mexicanos para que seamos dueños de nuestro hidrocarburo. Esto es lo que dijo sobre Riyama en Salamanca. ...modernizar la refinería de Salamanca. Desde el año próximo se van a destinar más de 4 mil millones de pesos para la rehabilitación de la refinería, que ahora está trabajando al 30% de su capacidad. Vamos a modernizar esa refinería para que haya trabajo. Y al mismo tiempo, vale más que lo vayan entendiendo. No va a haber, repito, huachicoleo. Y el huachicón no solo se da con la orleña de los ductos, también se da adentro, porque hay corrupción en Pemex. Se va a terminar la corrupción en Pemex y en todo el gobierno. Ahí está lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Él dice, lo que se ha detenido en Pemex es por la corrupción. Esa habría que eliminarla, habría que esclarecerla, por supuesto, para poder seguir a la siguiente fase. Bueno, graves promesas por su dimensión, las que hizo Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato. Vamos a estarlo observando. Ayer se le informó, concretamente, ya estamos en la página de internet, ya tenemos ahí detallado cuáles fueron sus puntualizaciones al respecto sobre este tema. Pues bueno, vamos a seguirlo y observar si se cumplen estas plataformas. Prometió escuelas para los jóvenes, dos universidades, programas de asistencia que habrán de ser seguidos puntualmente a partir del 1 de diciembre cuando tome posesión. Bueno, hasta aquí la información del primer bloque. Vamos ya a las entrevistas.